Lo puso un rato en la refri y va a pollo. Sí, pero como es helado. Ah, sí, se siente. Ahorita está helado y helado. Ya es helado. Es helado. Es helado, temperatura. Ajá, hay que tenerlo en la lista. Y el pollo se rebuscó por los tres baas. Lógico. Ajá. Seco, mojado y helado. Sí, seco, mojado. Vaya. Entonces, pollo, el sabor de la leche. La canela, ¿tiene canela? Aquí está la cuchara. Aquí está. ¿Cómo está, Vio? ¿Cómo está? Es que también no mucha azúcar, porque si el pan lleva azúcar no es necesario. Canela, creo que le faltó un poquito. Ajá, eso es lo que se debe. ¿Qué es el pollo? ¿El polvo de la leche? ¿Tiene, pollo? ¿Tiene solución, pollo? Sí. Entonces, pollo. ¿Y qué es lo que más quiero dar yo? En sabor. Porque lastimosamente el pan que usaron no era el adecuado para Torreja. Ajá. Porque la leche le faltó un poquito de sabor. Ajá. Le vamos a dar un ocho. Mientras que a este le faltó este, canela, ¿qué le sobró? Es cierto. Vale. Vamos a ver por acá. ¿Ya podemos probar de este? ¿Se puede probar ya? Ay, cómo no quiero probar de este. Cama, ¿por qué cuando yo estaba dormida lo dijo todo de sabor? Yo sí lo quiero probar. ¿Qué? ¿Cuánto es? Ah, no me acuerdo. ¿Cuánto? Cama. ¿Cuánto dijo de sabor? ¿Cuánto de sabor? El pan, cama. Cama. ¿Cuánto de sabor? El pan. Ocho. Ahí, gracias a la que me dio. El pan. Ah, la luna. Ahora, está rico. Entonces, ahora vamos con esto. Guarden el espacio para los alpures. Mira, Chepe. Este quiero probar yo. Qué ricos estaban. Nunca los había probado. Nunca los había probado. Sinceramente, así. Está bueno. Está rico. Está bueno, nada más que sí le falta el pan. O sea, el sabor del pan y le falta un poquito de canela también. Ya probó. Este está rico. Está bueno. Esto, la verdad, es que definitivamente empezamos mal y terminamos mal, sapo. Re mal. Re mal. O sea, el resultado final se nota y eso no es lo que esperaba. Es delibardante, caballero. Cuando vivimos en salpor, esto no era el sabor. Y me parecen salpor hasta ahorita. Ya, hijo, ya que empezamos mal y terminaron mal. Si hasta yo me han mirado como me han quedado. Te vamos a calificar como tiene que ser. Ajá. Y si. Justo. Tal cual, don Johnny. Tal cual. Procedimiento. Como dije yo desde el principio, yo no tenía mucho que hablar porque la verdad que esto nunca lo había probado. Ajá. Que he dicho. He dicho solo. Solo trate usted, anda. Ya le volvió los pedos. En procedimiento no te podría decir mucho. Ajá. Porque en realidad yo nunca lo había visto. No sabía sobre el tema que había de maicillo. Ajá. Estamos iguales. Pero si yo comparo algo que la chiquilín hizo. Hizo. Pero eso no es porque a mí me lo puede huevear. Pues sí. Hizo en el sentido de que esto tiene más. Recuperó, cama. Recuperó. Lo que queríamos ver. Ejo, pare un tetunte o de los que sacaron el aceite. Así que he ruido la chiquilín. Vaya. Es que hace helado. Es que hace helado. Definitivamente es tu masa. Hiciste dos y las dos estuvieron más. Tres. Tres. Una. Dos. Una hasta te dormía. La lengua. Es cierto. Sí, de tanto bicarbonato que le habías echado. Sí, es cierto. Entonces, definitivamente, en procedimiento, porque en el resultado final se mira que el procedimiento estuvo mal. No lo vayas a tocar. Te vamos a dar. No. No. ¡Santa, aleluya! No, 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 no. Es duro. Sí, es un par de niños. Que lo quebró. Y por mi madre. No lo quebró. Mejor que mi taza también. La mancha al plato. Ella es piedra. Entonces, como el resultado final está mal, y obviamente el segundo intento que te salió un poquito mejor que el primero, definitivamente empezaste mal. Terminaste mal. Así es que... Es que mi abuela me dio los ingredientes, pero no me dio como hacer. Cero, 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 cero. Así es de que... Ya vamos a dar un... Un tres. Un tres. Un tres. No me da un dos. Esto está reseco. Esto está... Parece el concentrado de los animales. Eso no lo vas a probar, ¿verdad? No va a dar lo concentrado que va a dar. Esto no, yo he probado el arroy y esto no da que ver. Pero ni la Grey se come eso. Sí. Vaya. Está feliz. Yo lo pego. ¿Qué vamos, Parimán? De escuadre. De escuadre. De escuadre, no te descuadraste. Estuviste sonriente. Sí, hombre. Siempre actitud. La siguiente quiso acabar. Pero no pudo. No. Así que te va a llevar el 10. Sí. Eso, viejito. Lleva buena nota. Vamos, ahí vamos. Y luego es presentación. Vamos, esto es más difícil. A ver qué papá. Da triste, hermano. Yo la puedo ver. Vamos a probar el café, tal vez para el servicio. Ah, señor. Vamos a ver. Y te vaya siendo amargo. No. Estela. Café listo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, claro. Te dije. Café listo, sí, está bueno. Sapo. 50 y 50. Sí, pero porque dos metros. Porque el café te hizo el paro. Ajá. La representación del café. Y porque era café listo. Porque es pan con café, pero está muy simple. Vale. La presentación, ¿cuánto dijo? Simple, la presentación. Simple. Simple todo, pues. Aprende. Es en vez de ayudarle, o sea, fatal. La leche. La leche. Fatal. No, la leche condensada no va con unos alpores ahí. Ejo, no se ve. Oigan. Tal vez. Pero no va a ir. Entonces, en presentación, solo porque el café está bueno y porque el cafelito que a mí me gusta. El lecho doble nomás. A mí, yo, el café listo normalmente. Te va a ganar un 5, el café listo. ¡Eso, señorito! ¡Ah! Sabor, Don Johnny. Sabor. Y el sabor. No, no probarlo. No, pruébalo sin esa cosa. Es que así nomás no quiero. Ay, pero es que... Es que tiene que saber la realidad. No, tiene que hacer todo. Le restas ahí el... Ay. Sin pensarlo. Ay, como le suenan los dientes. Los grano de azúcar. ¿Quién le va a ganar? Las placas le van a caer. ¿Cómo le suenan los dientes? Las placas le van a caer. Como que es la máquina. Como que es máquina. Las placas le van a caer. La pareja es concentrada. Escuche. Ajá. ¿Cómo que es el trunco de la maría? Esto nomás está... Es como estar comiendo maicillo con azúcar. Sí, mire el gran... No tiene nada de sabor a un pan así. Nada. Nada. Sabor. Como ajá, como un salpón natural. No está tan mal de sabor así ya si te lo comes. No está tan mal. Lo primero sí o no? Ah, la primera. Ah, la primera otra casa. No, hombre, ahí no. Vamos a menos. ¿Cómo se le escuchan los dientes? La brilla hay tantos toallitos. ¿Cómo se le escuchan cuando muerde? Como que es Pablito cuando agarra. Ajá. Ah, pues aquí se escucha. No, acá los dientes tienen para eso. El café se va a deshacer. Ah, es cierto. El café mete luego separado. Se va a quedar adentro. Eso, viejito. De guadito se va a ir. De guadito se va. Ni eso lo va a guadar. Ni eso. Ni eso lo va a guadar. Jueela. 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 Jueela un poquito. Y mire el motor de aceite que pongo. Este es lo mismo del salpón. Guácala. Ajá. Es del mismo salpón. Tiene mucha manteca. Es de la chiquín. Vaya. Entonces, el sabor. A esto, te le vamos a dar un... No sé el sabor como tiene que ser. Ajá. Pero... No, nada que ver con salpón, no. Te le vamos a dar un... No tienes sabor a salpón. Porque no está mal tampoco. Es pasable. Hoy vamos con el de la chiquín. Chéle. Ah, el de la chiquín. Es de la primera masa. De la que recuperó. Está más mas... Cambia. Sabe mejor. No le chivas los dientes. Es de la primera masa. Está más suave. Porque le echó leche. Ajá, le echó leche. Y la más suave. Y al meterle al café sabe más suave. Zapato. Es que... Zapato. Dime, en qué cabeza cabe que no le vas a echar eso. ¿Cuánto le da a la chiquín yo antes? Este... Es que... A la chiquín no le puede calificar mucho porque obviamente de la misma masa. Ajá, es cierto. Y ayer le ha preparado el coche de carbonato. Definitivamente está mucho mejor que esto. Pero si yo voy a hacer más, yo no sabía que eso que hizo él. Eeeeh... Vamos a pasar a ver qué van a armando, dice. Si este lleva seis, el de la chiquín lleva nueve. Ajá. Está bueno. Ah. Es que si le hubiera echado leche, el tapo le hubiera salido mejor. No se puede calificar ni los procedimientos ni nada. Ajá. Y yo también. ¿Qué le hice? De la mano ya armada. ¿Qué onda? Es el bolsito de la... ¡Ah! Si vos probaste lo mío, voy a probar lo tuyo también. ¡Cama! ¡Algo más bueno! ¿Es que no ha pasado lo mío? Sí. ¿O sí ya? ¿Ese lo hizo Janssen? ¡Oh! ¿Ese quién lo hizo? ¡Ah! ¡Ya! ¿Ella lo hizo? Quiero probarlo, vente. Ahí viene ella. Ahí viene Janssen. Quiero todo el café. Ah, pues... No, es que me guste. Ah, son de ellos entonces. Ey, pero mire qué diferencia, a ver. Esto es de chocolate y esta es de carajo. Vaya, miraba el pollo. Huele. Vaya, algo así está más bonita presentación. No, pero acuérdate que lo mío era diferente, por eso. La decoración es este. ¡No! No te arrejas. No, no te arrejas. No, no te arrejas. Es que dice que la suena de ella es eso. Eso es todo. ¡Mira, pues! ¡Oh! Es bonita. La presentación. Tiene una carita. ¡Oh! Sí, se mira rico. Se mira como un postre. ¿Qué estás diciendo? Es que ella lo hizo en leche. Nomás de que ella lo sacó y no lo sirvió. ¡Gama! Este es un sapo. Si no, que ella sí lo preparó. Ese es un sapo. Dice yo. Es lo mismo, nomás es que se lleva... Sí, caramelo y esto. Este estaba el grito. ¡Ay, yo quiero probar! Pero está así formal, probemos todo. Sí, porque dejemos los brutos, no vamos a... Ninguno vamos a... ¡Oh! ¡No, gran diferencia! ¡No se la coma toda cama! ¡No, gran diferencia! O sea, toda la torreja, niño, semeja a texuco. ¿Qué es lo que yo pienso? Sí, bastante. ¡Qué rico! Ajá. ¡Ay, Kama! ¡Diferente! ¡Ya! Yo quiero probar. Yo quiero probar. ¿Con qué pata, Rayo? ¿Con qué pata, Rayo? ¿Con qué pata está duro? ¡Kama! ¡Sí, mira! ¡Ah, está dentro y abajo, yo! Sí, va en medio. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí sabe bueno! Bueno, pues vamos... No, hay bastante más. Sí, Rayan. Pero con chocolate y con caramelo no hay, Kama. De eso sí. Solo esperando a que de los verdes están. ¿Sabe como a qué sabe esto, mamá? ¿A qué? ¿Esta también parte de acá? Como a... Un poquito. ¿A qué? Bueno, sí, como está un poquito. ¿Tama parte de esa también, ve? Pero sabe como a crepa. ¿Podemos probar? ¿A crepa? Parte de esa. ¿Ya podemos? Bueno, ahí sí. Bueno, uno por uno, muchas gracias. ¡Miren! ¡Sugar! ¡Vaya el pan! ¡Para las aquí, mamá! ¡Se siente diferente! ¡Mmm! 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 ¿El dinero no es acá, no? ¿Ves? ¡Mmm! 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 ¡Era que mi vida había probado! El pan! ¡Mmm! Y aquellas que están en la leche remojadas, van a estar mejor todavía. ¡M! Porque están remojadas. ¡M! ¡Vaya llevemos el pan! ¡M! 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 .